Bienvenidos a mi aula musical. Esta es la clase número 2 que te habla el profesor José Santos Barrios. Como lo mencioné en la clase anterior, esta clase trata sobre el cifrado americano. Y es básicamente sustituir las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, por las primeras 7 letras del abeciario. Es algo muy sencillo, donde la nota la es la letra a, si es la letra b, do es c, re es d, mi es e, fa es la letra f, y sol es la letra g. Este sistema se hizo de esta manera para simplificar su escritura, más que todo cuando tenemos que hacer acordes. Y una manera fácil de aprendernos de manera instantánea, tres notas, es relacionar a con la, f con fa, y g con gol. Como si estuviéramos hablando de fútbol, pero esta vez utilizamos la palabra o el nombre de la nota, sol. Es recomendable conocer muy bien la escala de la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. La hay que repetirla muchas veces para internalizarla y luego relacionarla con las 7 letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, G. Los invito a ver la tercera clase que voy a hablar sobre el sistema de 12 notas. Si te interesa, sígueme, comparte este video y si gustas colaborar con tu corazoncito, bienvenido sea. Quien te habla, el profesor José Santos Barrios. Esto es mi aula musical.